Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, en el video de hoy les voy a hacer swatches, les voy a compartir mi opinión sobre los labiales o la colección de labiales de L'Oreal. Se llama Collection Exclusive o colección exclusiva, donde ellos se inspiraron en que hay un color de labial rojo para cada mujer, para cada tono de piel. Si eres muy trigueña, si eres muy pálida, si eres latina, en fin, según tu color de piel, pues hay un labial que va a ser como que mejor, te va a sacar más provecho y te vas a sentir pues más cómodo, te vas a sentir bien con ese color de labial. Ellos hicieron colaboración L'Oreal con celebridades, entre ellas Jennifer Lopez, Eva Longoria, Blake, bueno. Bueno, abajo yo les voy a dejar los nombres de cada uno de estos labiales y, por supuesto, la celebridad que lo representa. Quiero decirles que son muy cremosos, muy cremosos, no se sienten los labios secos. Tienden, están entre mate con un poquito de brillito, pero yo creo que tienden más a mate. Entonces, obviamente hay colores o hay tonos que me gustan más que otros porque pues se adaptan más como que a mi tono de piel. Sobre la presentación, pues me encanta, es un color negro mate con detalles en dorado. Tienen entonces el nombre de la celebridad o la firma de la celebridad. Aquí, pues, el número y el tono para que cuando entonces estés en la tienda o en la farmacia, porque lo ven en la farmacia, puedas identificar mejor el color. Sin embargo, yo creo que en la farmacia se pueden abrir, no se pueden hacer los swatch. Pero bueno, esa es la idea de este tipo de video que al ver, pues, según mi tono, tú puedes identificar si el color va más con tu tono o te gustaría más cualquiera de esta colección. Todos me gustan, cada uno en su estilo. Obviamente, hay algunos colores que se adaptan más a mi tono y me identifico más o me siento más segura o más cómoda, mejor dicho, usando ese tipo o ese tono de labial. Entonces, bueno, no te olvides, al final del video les tengo una sorpresita a mi suscriptora y también a los caballeros los invito a que participen, porque si ganan, pues, se lo pueden ganar, se lo pueden dar a su novia, a su esposa, a su amiga, en fin. Y porque sé que hay muchos caballeros que me están siguiendo, ¡mua! y les envío besos, abrazos a todos ustedes y gracias por apoyarme. Entonces, bueno, ahora en el video los dejo con los swatch en mi brazo, o sea, perdón, en mi mano, colocado en mis labios y también muestro el labial para que entonces tengan una mejor idea de cómo luce el tono. Entonces, bueno, los dejo con el video. ¡Suscríbete! Bueno, espero que les haya gustado en este tipo de video. Si quieren ver algo más, pues me dejan saber en la caja de descripción. Y bueno, nada, ahora les anuncio un sorteo donde, como les dije, también invito a los caballeros porque se lo pueden regalar a su esposa, a sus novias, a sus amigas. Y qué mejor que darles una, pues, la colección de seis labiales de L'Oreal. Como les dije, son muy cremositos, pigmentan muy bien. Y pues, un rojo nunca está de más. Siempre un rojo en la colección de maquillaje. Siempre es un ganchito arriba porque son muy sensuales, muy sexy, muy, no sé, a mí me hacen sentir así como que más sexy. Y también depende del maquillaje. Entonces, bueno, un ganador o ganadora se va a llevar estas seis de la colección. De abajo voy a dejar los nombres de los labiales que te vas a ganar, si eres ganador o ganadora. Y pues, a lo largo del video también lo mostré. Entonces, puedes saber mejor cómo lucen. También en el blog voy a estar agregando fotografías para que entonces te identifiques mejor. O te, o digamos, puedas apreciarlos mejor. Entonces, bueno, muy simple para participar. Tienes que estar suscrito o suscrita a mi canal. Es, te muestro, en, digamos, en el canal, en la parte principal, vas a ver un botoncito rojo que dice subscribe, porque está en inglés. Le das click y justo al lado se va a activar como una tuerquita. Le vas a dar click a esa tuerquita y te va a llevar a una ventana de diálogo donde le vas a dar click a la opción que recibas un correo electrónico cada vez que yo baje video. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque a veces YouTube se vuelve así como que loquito. Y hoy por hoy, con el simple hecho de que le hayas dado click a suscribirte, a veces no te llega la notificación. A mí a veces me llegan notificaciones de gente que yo ni siquiera estoy suscrita, ni me quiero suscribir, pero me llega la notificación y no me llegan los que realmente quiero ver. Entonces, bueno, para que entonces no te pierdas ninguno de los videos, este, entonces, bueno, te suscribes de esa manera. Yo voy entonces a, yo voy a saber quiénes se suscribieron y quiénes no. Y pues si desafortunadamente no seguiste los pasos, pues no vas a poder ser elegible. Entonces, y abajo, luego que te hayas suscrito, abajo me vas a dejar un comentario qué color te gustó más, cuál se identifica más contigo. Y pues también me gustaría saber, este es internacional, me gustaría saber de qué país me estás viendo. Este, si es de España, si es de Latinoamérica, si es de Colombia, Venezuela, si es aquí de Estados Unidos, Canadá, en fin. Entonces, bueno, este video o este sorteo va a durar un mes. Puedes, sabes, puedes comentar las veces que tú quieras a diario. Eso sí, que no sea tipo spam. Spam significa que copias y pegas, copias y pegas y pegas y pegas porque corres el riesgo que YouTube te elimine los comentarios, te los coloques como spam y pues entonces vas a perder el tiempo porque, digamos, tu participación no va a estar visible y tampoco lo puedo, digamos, colocarlos como buenos porque la idea es que sea equitativo y que, por ejemplo, lo comenten en la mañana, comenten en la tarde, en la noche, daradín, así, cada vez que tú te acuerdas, pero no en, por ejemplo, en un minuto, siete veces. No, porque los otros participantes también se sienten incómodos y esa no es la idea. La idea es que si quieres participar en varias veces al día, chévere, pero una sola vez en la mañana, una vez en la tarde, una vez en la noche y si quieres participar a diario, pues perfectamente lo puedes hacer. Eso obviamente te va a dar más oportunidades de ganar. Entonces, pero no tipo spam porque no los voy a aceptar. Entonces, simplemente tienes que estar suscrito o suscrita a mi canal y como te dije, darle la opción para que recibas el correo electrónico cada vez que baje video. Y abajo, en la caja de descripción, coméntame cuáles son los tonos o los colores de labiales que en el video que más te gustaron. También de qué ciudad me estás viendo y no te olvides de darle like. Si quieres, pues compártelo en tu Facebook para que más personas, bueno, familiares, sepan de este sorteo. Así que muchos besos, abrazos, no hablo más y nos vemos para la próxima. Y mucha suerte, va a durar un mes porque esto va a ser como un regalo de Navidad de mí para ustedes, para mis suscriptores. Entonces, bueno, va a durar un mes y aquí abajito les voy a dejar cuándo es que termina, porque no tengo el calendario a la mano, cuándo termina este sorteo. Por eso es que les digo que pueden comentar a diario. Así que, chao. ¡Gracias!